y muy buenas tardes mis queridos cripto tiburones bienvenidos un día más al canal bueno un día de pausa un día de relax un día poquito de retroceso unos más y otros menos pero bueno no está nada mal hay alguna cosa que tenemos que ver que es bastante importante porque bueno se está poniendo la cosa bonita bonita tener en cuenta que a medida que subamos cuanto más acumulemos en zonas altas el posterior o posible retroceso que podamos tener no va a ser tan abajo como en principio podemos pensar que sí que estoy totalmente de acuerdo que es bitcoin que hace lo que da la gana que es un valor súper volátil pero quién hace que sea un valor más estable a pesar de que pueda revalorizarse mogollón y que lo hará precisamente todos esos que no creían en bitcoin bitcoin no vale nada vale pues vale si no vale nada dame bitcoin pero nadie te lo da a pesar de que no valga nada entonces bueno ahí está en fin decía wandrew buena fuente que lo importante no es saberlo todo sino tener el teléfono de quien lo sabe y esa es una buena filosofía no porque si tú no sabes hacer algo no pasa absolutamente nada nadie sabe nace sabiendo pero si tienes quien te puede ayudar con eso ostras ya gregorio hernández en un libro super interesante que tiene a ver si os pongo por el link el futuro económico y no económico de una persona lo determina la más buena o mala gestión del dinero que haga esa persona más que los ingresos que llegue a tener a lo largo de su vida entonces es mucho más importante la gestión de lo que vamos teniendo que la cantidad de ingresos evidentemente no vamos a ser estúpidos no si yo tengo mucho dinero si no lo gestionó se gasta cuidado cuántas veces nos hemos visto gente yo conozco casos de gente que la toca la lotería mucho dinero gente que ha tenido muchísimo dinero y una mala gestión y eso se ha ido y sin embargo gente que con muy poquito ha ido gestionando lo correctamente y oye se hacen cosas ya os digo yo que se hacen cosas con muy poquito mucho menos de lo que muchos de vosotros os podéis pensar en fin vamos a ver cómo está bitcoin hay una cosa importante que yo digo en el vídeo no es en el título perdón es que no hay más ciego que el que no quiere ver y la cosa está como estaba respecto a dónde podéis bitcoin y bueno a pesar de cómo está bitcoin a pesar de la fuerza que demuestra a pesar de que ayer tuvimos el cierre más alto del año todavía hay gente hablando de 9.600 no sé yo creo que igual que hay momentos para no pensar no vamos a 100.000 vale ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo hay momentos de lateralización del mercado y momentos de retrocesión del mercado pero joder de verdad en fin es lo que hay en internet es lo que como aquí cualquiera puede hacer cosas las hago yo pues imaginaos lo puede hacer cualquiera es lo que tenemos bueno vamos al lío vamos a ver cómo está bitcoin y un par de noticias importantes venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita unete a la mejor comunidad de cristomonedas eso unete a la mejor comunidad de cristomonedas por aquí debajo te dejo el link por si quieres apoyar al canal de alguna forma además vas a obtener beneficios así que ahí tienes es muy barato muy 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 barato yo creo que no existe ninguno más barato en fin importante valen super noticia y noticiosa el etf de black rock nombra a coinbase como socio de vigilancia compartida qué significa esto a saber cuándo se genera un etf y tienen que comprar ese valor sobre el cual generas el etf no es como cuando hacer un etf de futuro es que no es así entonces esos fondos estos fondos cotizados si tienen que comprar si va a ser un etf por valor de 2000 bitcoins pues tienen que tener los 2000 y esos 2000 tienen que estar custodiados y certificados por una entidad que se considere de primer orden en este caso black rock habla de coinbase aquí hay aquí hay un love love is in the air está bien porque también nos dice que lo que pase con coinbase también es están apoyando de alguna forma no entonces el acuerdo nasdaq coinbase para complementar el programa de vigilancia del mercado de la bolsa después ahí está están aclarando cosas vamos a ver en qué formato sí en principio de acuerdo con la presentación del 21 de junio ante la cuestión de bolsa de valores la bolsa en nasdaq volvió a presentar una propuesta de cambio de reglas que permite el lanzamiento del fondo cotizado de bitcoin de black rock entonces bueno vamos a ver vamos a ver cómo sigue evolucionando esto que de momento tiene bastante bastante buena pinta el que todos estén nombrando más o menos o casi todos a coinbase habla de una asociación importante entre todos ellos a pesar de que el coinbase la está atacando la sec eso es bueno trabajo en equipo por otra parte la incertidumbre sobre la regulación de las cripturas en estados ellos podría beneficiar a hong kong por supuesto que sí todo lo que salga que no se haga en estados unidos o que se retrasen estados unidos por supuesto que va a a beneficiar a la bolsa de hong kong y a la de londres lo que londres regule vale son tres puntos hiper potentes y lo que no haga estados unidos haya ellos ellos se lo pierden está claro y bueno importante las cvdc ya están aquí la ciudad china de yinan ahora acepta pagos en cvdc en toda su red de autobuses es decir toda esa prueba que se está llevando a cabo ya está siendo aparte de una realidad ya están aquí y están para quedarse china va muy por delante en todas estas pruebas lleva ya muchos bueno muchos muchos meses llevo un par de años en pruebas y ya se está impulsando la opción a tope los chinos ya sabéis que lo adoptan todo súper rápido entonces una parte de por devoción también por cultura por obligación no les queda más remedio así que bueno pues ahí está y cuando las barbas de tu vecino veas pelar ya sabéis con las tuyas a remojar así que bueno bitcoin qué pasa con nuestro querido ptc pues que tiene un poquito de retroceso vamos a verlo primero aquí en diario tenemos un pequeñito retroceso sobre el día de ayer un 1% apenas no llega ni siquiera ayer tuvimos el cierre más alto del año importante y hoy la apertura más alta del año evidentemente después del cierre más alto del año así que y a pesar de estar aquí arriba a pesar de habernos revalorizado un 100% todavía estamos pensando en los 9600 yo sabéis que ya mucho tiempo que he dicho que los 9600 no creo que lo veamos lo dudo mucho en su momento pues evidentemente cuando estamos en la zona de 15 miles podría ser una posibilidad aunque remota una posibilidad por supuesto pero ahora ten en cuenta que en una cripto primavera el retroceso bitcoin está en torno al 50% ya lo hemos visto ya lo hemos medido en otras ocasiones hemos hecho analítica en base al histórico que el histórico no garantiza beneficios futuros ni comportamientos iguales vale esto es así esto es una realidad pero la realidad ha sido eso que siempre está en torno al 50% con lo cual si yo desde los máximos me tengo un retorno del 50% vale estoy ya por encima o no llevan al cierre pero bueno estoy más o menos en torno al cierre vale de ese suelo anterior es un poquito por encima pero ahí estoy con lo cual ya irnos a una caída vamos a ver dónde estarían 900 más o menos vale aproximada 9600 del 69% es decir primero ya por encima del 60 lo cual según la teoría del tau estaríamos otra vez en tendencia bajista tendencia bajista yo no lo veo a mí que me disculpe quien lo haya visto no lo veo yo tengo mis zonas de seguridad y lo dudo pero vamos yo no lo contemplo no lo contemplo o sea y yo gente que diga esas cosas todo respetable pero son cosas al fin y al cabo que no es imposible no claro que no pero que no es la mayor probabilidad que hay ahora mismo de momento de momento y tal y como se han dado las cosas lo estoy midiendo el ttp1 a la baja de este impulso vale y este tp1 alza de este retroceso vale este retroceso tiene un impulso y este impulso tiene un retroceso vale pues ahí están los dos a cual llegaremos antes como yo pienso que a este de aquí a la 33 35 y luego dio tira por otra parte ahora mismo en cuatro horas bueno pues tenemos un par de velas rojillas ha intentado que si me bajó hay de mí va por favor que me gustó cada uno más allá de momento de la media de 100 que es la que de momento yo vigilaría vale la media la media simple de 100 la media ponderada pues ya está a partir de ahí más retroceso en la zona del soporte semanal importante en la zona de 28 750 nuestra querida rose line y posteriormente evidentemente a la media de 200 pero si hace una caída una subida o lo que fuera esta media de 100 va a seguir subiendo y hasta que esté por encima de 28 no creo que ni que la ni que la vaya a rozar así que bueno estamos muy positivo estamos muy 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 alcistas ya veremos hasta dónde llega el impulso y una vez que podamos ver hasta dónde llega el impulso podremos medir realmente cuál puede ser el retroceso donde podemos ir y yo de momento está salvaguarda en 28 ciento y pico pues ahí y la zona de 25 evidentemente es una zona muy fuerte complicado de momento complicado qué nos dijo ayer el blx pues nos dijo aparte que habíamos hecho un cierre anual muy bueno estaba intentando atacar nuestra línea de medias veis la línea de medias como se puso roja intentó atacar la lanza hoy vamos a observar posiblemente que termine por debajo vale se había puesto un poquito verdecilla y si nos vamos aquí por ejemplo aquí en diario y le ponemos encendemos las luces de navidad con el linguan vemos veis cómo está en verde la línea de medias está el rabito verde ahora le falta cerrar por debajo para volver a seguir rojo y a ver si va para abajo pero normalmente suele hacer uno y dos toques las líneas de medias vale siempre siempre hacen ese juego una y dos jorobas una y dos jorobas no está en la primera pues luego debería hacer la segunda siempre trabaja de esa manera mola y me gusta bastante porque es bastante fácil de identificar y bueno pues para eso están los colorines para ver las cosas cero y por su parte lo está haciendo muy 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 bien estas zonas que teníamos aquí de máximo la está sobrepasando sigue acumulando en la zona cerca de los tomis cosa que está muy bien el total market hoy cae un poquitito y la dominancia de bitcoin también dólar index está ahí planito más o menos y qué pasa con las altcoins bueno pues que hay un poco de todo y de todo un poco en principio la mayoría bastante planas pero tenemos algunas ganadoras bueno tenemos aquí cero cero flow check stx y perdiendo algo más del 5 por ciento junto con una batería y one inch y a cero a partir de ahí tampoco hay grandes pérdidas pero bueno todo lo que sea perder más de un 2 3 por ciento 2 escoce un poco pero a partir del 5 es cuando yo le suelo dar un poco de importancia que algo y son las que pueden ganar bueno pues lo iremos viendo en estos días estoy haciendo un resumen de algo es que puedan ser más propensas y ya sabéis que tenemos que hacer esa cartera de algo al coins pero yo ya dije que hasta después el fin por lo menos hasta final de septiembre no lo vamos a hacer y bueno ya veremos cómo porque en función de cómo haga el mercado en ese momento si es que se han ido para arriba vale para arriba y me perdió el inicio en él y ni siquiera pues pues ser posiblemente sea el inicio de un mercado alcista así que relajaros que estas carreras no funcionan así no funcionan así vamos a la parte positiva porque tenemos a esto que ha metido un pepinazo de un cuarenta y tantos por ciento que estaba subiendo a la zona de 0 50 si antes lo decimos antes lo hace rompe línea de tendencia ayer estuvimos viéndola y bueno pues ha pegado el pepinazo está llegando al máximo relativo anterior con lo cual aquí necesita parada retroceda posiblemente al 0 43 0 40 por lo menos debería en una caída de posterior para luego intentar hacer una banderita en la zona para atacar la zona de 66 no creo que está tenemos antes esta zona que le estábamos atacando ahora justo de máximos la primera banderita banderita para atacar el siguiente punto billetes y en la zona de 0 66 0 67 y por su parte prácticamente un 10% muy bien en el ataque naka naka lo está haciendo fabulosamente bien fijaros como la zona de resistencia bueno pues prácticamente se convirtió en zona de soporte no llegó ni a ella y sigue al alza sigue con muchísima fuerza pero cuidado vale porque yo creo que el movimiento ya empieza al debería dar signos de agotamiento objetivo de máximos yo creo que de máximos vale está en torno a los 0 67 en este punto de pivote puede llegar al siguiente sí claro por supuesto pero cuidado porque estamos en un desgaste importante y cuando estas cosas se genera mucho como de repente los pájaros gordos salen volando y dejan pringados a gente más arriba y tener en cuenta que llegar a este punto de pivote y un retroceso desde ahí vale estamos hablando de perder un 43 por ciento estamos hablando de perder un 43 por ciento con lo cual yo ante ese ese balanza entre el premio y el castigo pues mira aquí me salgo y luego que castiguen a otro bien dicho esto también lo tenemos por aquí walton chain mdx crv y bueno ya aquí a partir de aquí estamos con por debajo del 0% hay valores que están haciendo bastante bien aquí están buscando suelos zonas de consolidación zonas en las cuales de las cuales procurar al menos no bajar y bueno pues lo tienen complicado porque esto no ha terminado o sea hay gente que piensa que esto ya es una carrera alcista que no hay retrocesos y cuidado ojo porque deberíamos fijarnos en el histórico y el histórico la realidad lo que nos dice es que vamos a ponerlo por ejemplo aquí no aquí que tenemos el semanal vale vamos a apagar aquí todos los dibujos ocultar todo vale porque porque es importante ver que inclusive en un mercado alcista vale si yo tengo un retroceso del 22 por ciento si yo tengo un retroceso del 31 por ciento si yo tengo un retroceso del 54 por ciento en un mercado alcista cuando todavía estamos laterales cuando todavía estamos en una zona de este tipo de una arranque quito primavera me recupero y ya tiro para arriba cuidado porque esta vez fue sin contar el cobit evidentemente del también 54 con 59 al 55 por ciento o sea que cuidado amigos vale así que vigilar muy bien vigilar la noticia vigilar las cosas que puedan pillar ajustar bien las operaciones ser conscientes de los posibles soportes importantes y que nunca os pille por ahí vamos a apagar aquí un poquito el árbol de navidad y chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe todo eso y 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